buenas a todos menos a uno aquí padrino estamos en un nuevo tutorial para arma 3 y en esta ocasión voy a traer un script que he implementado en la última misión que hice para el clan ms oe y que es lo que hace pues lo que estáis viendo la animación de dormido vale el tanto funciona tanto para la guía como para los jugadores vale yo lo implemente para jugadores y funciona perfectamente en servidor en servidores dedicados vale lo único que hace esto vale no tiene más que pasa que cuando tú llegas a un activador y ponéis un comando que ahora enseñaré se despiertan todos automáticamente como que se desbloquea la animación y ya se pueden levantar vale porque en la misión en los jugadores no se podían levantar no tocaran lo que tocaran no se podía levantar y eso la verdad que está muy bien si quiere editar el ambiente y no crees que se muevan hasta que hasta que el editor o el seo quiera vale así que nada os voy a enseñar rápidamente cómo se hace esto y vamos a entrar en las cosas importantes vale lo primero poner camas yo puesto saco de dormir porque es lo más ideal se pueden creo que también se ve funciona con esterillas estas pero no le veo nada lógico que duerman en un trozo de esto de esterillas vale he puesto esta cama que me gustan más y no hay que ponerle nada simplemente simplemente ponerlas ponerla cerca de cada personaje vale lo importante un grupo vale y en el grupo poner el nombre del grupo después en este caso puesto grupo 1 y a estos grupo 2 vale que cada persona esté lo más cerca posible de su respectiva cama vale muy importante para que no se juguen unos con otros porque se ponen este por ejemplo aquí a la mitad de las dos puede detectar esta cama y se mezclan los dos tíos aquí queda raro vale el activador para que automáticamente se desbloquea la animación y se puedan levantar vale la condición la que queramos y el código este que lo dejaré en la descripción vale este código que bueno también no que se repite pero lo único que cambiar es aquí es el nombre del grupo en este caso el grupo 1 luego otro código que es el mismo y cambiar aquí grupo 2 vale no tiene nada nada más simplemente esto está viendo que es muy muy sencillo ahora vamos a irnos a la misión de la carpeta de la misión y que nos encontramos pues con esta carpeta del script vale que este escrito no no me acuerdo donde lo encontré encontré en un foro por ahí buscando para quería esto en concreto para una misión y lo bajé y lo modifique a mi gusto vale lo único el lo único que tocar es el init vale abrimos el init que sale esto solo tenéis que copiar esta línea vale si queréis poner otro grupo pues recordad que cambiáis el nombre del grupo vale y si queréis añadir otro grupo más y ahí se pegáis y ponéis aquí grupo 3 recordad que tenéis que crear otro grupo 3 en el editor y con otras con las camas también vale y nada más bueno voy a enseñaros cómo se cómo se ve si eres un jugador en el que está con la animación vale y estáis viendo que aparezco aquí durmiendo y la verdad que está muy muy bien vale esto para varios tipos de misiones que pueda interesar viene de perlas así que nada chavales espero que os haya gustado y si es así dejar un buen like suscribiros favoritos y nos vemos en otro vídeo chao chao